bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal aviario canarios carlos de mí les traigo este vídeo porque bueno pues quiero compartirles cómo les pongo la vitamina de hecho ya tengo vídeos anteriormente cómo les pongo la vitamina y qué vitamina utilizo sobre todo la cantidad que yo utilizo y cómo se la pongo en los bebederos aquí pueden observar bueno pues que ya tengo algunos bebederos preparados también aquí en mi canal en vídeos anteriores les he compartido el tamaño de los bebederos este es un tamaño y bueno pues este es el otro tamaño de hecho entonces para para el tamaño del de éste y de éste ocupó la misma cantidad el agua así como la avena amarilla como color piña así tiene que quedar el agua tal cual así y aquí les va la cantidad que yo utilizo en vídeos anteriores también ya les he comentado que qué vitamina utilizo esta es la que yo utilizo tiene que decir así tal cual pelecha pelecha aquí está bien de hecho aquí trae las vitaminas la forma de usar indicaciones todas todas las vitaminas traen las vitaminas que tiene que contienen y las indicaciones sale entonces yo qué es lo que hago bueno pues me voy a apoyar en esta situación en estos casos o para mis bebederos con esta cuchara pequeñita sí pero lo que yo voy a utilizar de la cuchara no es esta parte es esta parte es esta parte de la cuchara porque pues hay medidas especiales pero pues yo no las he adquirido de hecho se pueden adquirir por internet miren pero es muy fácil aquí está y entonces y aquí está la vitamina saco la vitamina es polvito puro polvito aquí va directamente al bebedero vamos a ponerle otra pizquita o otro poquito ustedes vayan calculándole aquí está miren listo si quieren la pueden mover un poquito para que se se integre bien la vitamina al agua para que se disuelva perfectamente sí entonces bueno pues una vez que ya tengan su vitamina miren cómo queda el agüita y pues es la forma en la que yo utilizo la vitamina de preferencia si gustan la pueden hacer aquí o como es polvito la pueden utilizar en la pasta de cría también entonces pero esta de preferencia va en el bebedero en el bebedero así como yo la la puse ustedes la pueden hacer es una recomendación el uso es a criterio libre me han preguntado que cuántas veces la ocupan bueno pues ustedes la pueden bueno cuántas veces se la pueden poner o cómo la pueden poner puede ser una semana completa lunes martes miércoles jueves viernes descansan fin de semana nuevamente pueden ser tres días por semana cuatro etcétera un día sí un día no ustedes pueden ponérsela como gusten pero si la tienen que utilizar ahorita en esta temporada de canícula de cambio de pluma entonces pues aquí les dejo el vídeo aquí está la cajita de comentarios para que cualquier duda comentario está aquí pues yo les respondo como siempre y bueno pues ese es el vídeo que les traigo nuevamente les voy a compartir ahorita como ya se las colocamos a las aves y pues como siempre les digo compartan suscríbanse es muy es gratis es gratis el canal es su canal pues les agradezco mucho a mis suscriptores que están aquí recuerden que bueno pues a los mil vamos a tener una dinámica pero bueno pues aquí les comparto el vídeo cuiden a sus mascotas a sus aves animalitos cuídense mucho ustedes seamos responsables y bueno pues aquí está el vídeo nuevamente que ya lo tenía yo aquí en mi canal entonces recuerden esa criterio libre ustedes también recuerden antes de irme del vídeo recuerden que la vitamina se tiene que cambiar o se tiene que desechar cuatro o cinco horas máximo sí porque la vitamina empieza a descomponerse se empieza a descomponer entonces hay que cambiársela o retirársela y cambiarles el bebedero por agua limpia sí entonces les dejo el vídeo y nos vemos hasta pronto bueno pues ya les pusimos su vitamina y aquí se va a quedar 4 o 5 horas pues les dejo el vídeo para que lo disfruten como siempre les digo gracias por estar en mi canal suscríbanse es totalmente gratis compartan denle like cuiden a sus mascotas a sus aves animalitos y bueno pues aquí está el vídeo de la vitamina hasta pronto y 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